lamentable lo que se está viviendo en estos momentos familia a tan solo unos cuantos días ya de las elecciones estamos a menos de dos semanas estamos prácticamente a una semana para ese 5 de noviembre y las cosas están pintando muy bien para donald trump muy mal para cámara harris pero hay una medida que acaba de ser tomada por la administración biden harris que ha dejado mucho de qué hablar ha generado una gran polémica una controversia a nivel mundial de lo que quieren hacer y quieren utilizar tropas del pentágono para el día de las elecciones algo nunca antes visto en la historia de los eeuu será esto verdad será solamente un escándalo mediático que será que de cierto hay en todo esto todo eso y más con detalles con vídeos con imágenes para que usted saque sus propias conclusiones se lo vamos a estar compartiendo el día de hoy si no lo ha hecho aún lo invito a que se suscriba a que le dé me gusta la información y que comparta este vídeo y de esta manera comenzamos y bien el escándalo mayor de los últimos tiempos y tal es así que hasta el pentágono ha tenido que pronunciarse al respecto debido a unas declaraciones muy candentes y preocupantes que han puesto o han sumergido en temor a una parte de la población una manera de intimidar quizá a la gente a que salga a dar su voto por el partido republicano puntualmente por donald trump y a raíz de esto están haciendo cosas que ellos han querido desmentir pero vamos a estarles presentando las imágenes para que usted mismo con sus propios ojos sus oídos pueda sacar una conclusión así que a partir de este momento les voy a presentar un vídeo veámoslo a continuación bueno what's interested is that the biden harris administration has done something two weeks ago that is never been done in American history which is to send exactly lethal force to send it directive to the Pentagon changing the law and make Imagínense ustedes lo impactante de las declaraciones de Kennedy Jr., el sobrino del presidente Kennedy, que hizo unas declaraciones ahí que han dejado a todos con la boca abierta. Les voy a compartir, les voy a leer palabra por palabra, letra por letra, lo que él dijo, por si no lo pudo leer. Él dijo, lo que se me hace interesante es que la administración Biden-Harris hizo algo hace dos semanas que nunca se ha hecho en la historia de los Estados Unidos, que es enviar una directiva, o sea, una orden al Pentágono, cambiando la ley para que sea legal que el ejército de los Estados Unidos use fuerza letal contra los ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense. ¡Wow! Y Kamala Harris salió diciendo el otro día de que Donald Trump quería utilizar el ejército para sus intereses políticos y personales. Y resulta ahora que se descubre esto, que mandan una orden al Pentágono, se supone, según si lo que dice Kennedy Jr. es cierto, para que ande el ejército merodeando y ver qué pasa al respecto. Pero no se quedó ahí el señor Kennedy y luego continuó diciendo, técnicamente ahora es legal que el ejército estadounidense, bajo esta directiva, dispare a los estadounidenses que participan en protestas políticas porque no están de acuerdo con las políticas de la Casa Blanca. O sea, como quien dice, si alguien va en contra de los intereses de la Casa Blanca, ustedes pueden utilizar la fuerza, las armas. Y terminó él diciendo, esto no vino de la administración Trump cuando él estuvo en el poder. Se vino del Partido Demócrata y es por eso que dejé el Partido Demócrata. Fueron las palabras de Kennedy Jr. Increíble lo que estamos viendo, damas y caballeros. Lo habían querido mantener oculto, no se le había dado difusión por ningún lado esto. Y a raíz de la gran bulla, porque en la plataforma X sí se pudo ver estas declaraciones y eso que son las que ustedes acaban de ver, mucha gente empezó a hacer bulla. Algunos medios formales y serios trataron de obtener respuesta por parte de la Casa Blanca. No se emitió ningún comunicado. Entonces vinieron y le dijeron, apareció por ahí el Pentágono dando una respuesta a todo esto. Y el Pentágono aclaró en un comunicado el jueves que las tropas de los Estados Unidos no están autorizadas a utilizar la fuerza contra los ciudadanos estadounidenses durante las elecciones. O sea, ellos quisieron desmentir lo que había dicho Kennedy Jr. Yo no sé de dónde saque esa información Kennedy Jr., pero yo estoy casi seguro que él no va a venir a decir algo si él no cuenta con las pruebas, sobre todo unas declaraciones como estas. Y siendo él el legado que ha dejado su tío, no se va a exponer a decir algo que es falso. Pero alguna prueba debe haber cuando el río suena es porque piedra lleva, algo así es el dicho. Y si no, corrijan. Entonces dicen, al hacerlo, el Pentágono rechazó las sugerencias del excandidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. y Michael Flynn, quien es el ex asesor de seguridad nacional del expresidente Trump. Las políticas relacionadas con el uso de la fuerza por parte del Departamento de Defensa, dicen, no son nuevas y no autorizan a usar la fuerza letal en contra de los ciudadanos estadounidenses o personas ubicadas dentro de los Estados Unidos, contrario a los rumores y la retórica que circulan en las redes sociales, dijo el portavoz del Pentágono, Sue Goff, en un comunicado a The Associated Press. Así que esto es lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esperemos que no quieran boicotear las elecciones, señoras y señores. Es decir, cuando Kamala Harris acusó a Trump de algo como tal, les recuerdo que Trump perdió y a pesar de que él tenía sospechas que hubo manipulación en las elecciones, él entregó el poder. Pero si esto es cierto, a mí lo que me queda claro es que son ellos los que están haciendo o tomando pasos para que esto los beneficie a ellos. Es increíble. Por eso es que hay un grave peligro a la democracia y por eso es que ahora también está el Partido Republicano insistiendo que hagan las votaciones antes, si pueden, para que eviten tener que ir el propio día. No sea que vaya a haber algún tipo de disturbios o cosas así. Yo no sé. Pero ustedes me dirán, si lo pueden hacer antes, solo sesiones de que vaya todo bien, apersonese al lugar, deje su boleta ahí de a quien apoya y entonces sea claro con toda la firma, con su nombre para que no se lo vayan a querer invalidar después. Luego, entonces, en una publicación a sus cuatro millones de seguidores en la plataforma social ex-Kennedy, afirmó que la actualización de esta directiva tenía la intención de interferir con las elecciones de este año y autorizar el uso de la fuerza sobre los ciudadanos estadounidenses que protesten por las políticas del gobierno. Y bueno, Trump no ha querido hablar mucho al respecto, aunque dijo que era cierto lo que él está diciendo e incluso se atrevió a decir que a los militares podrían ser el enemigo desde dentro. Ojalá y que eso sea falso. Acabamos de ver lo que sucedió en Venezuela con todo lo que pasó allá. Yo creería de que eso no va a llegar a ese punto y primero Dios así sea. Pero es lamentable ver este tipo de cosas que están haciendo los demócratas y si eso es cierto, qué delicado y eso sería un atentado real y directo contra la soberanía y la democracia del pueblo estadounidense. Esperemos que no sea así. Si pueden compartir esta información, se lo vamos a agradecer. Así que damas y caballeros, ahí está. Si les gusta la información, se pueden suscribir al canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.